hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a luigi's mansión y ahora vamos a la mansión de luigi y ahora sí vámonos olvide mostrar una cosa que son los entes que es la pareja de baile los flores edad desconocida fueron en su día campeones de vals ya no concursan porque ahora no tocan el suelo y listo eso era todo lo que quería mostrar todos los entes y como dato curioso lidia tiene tiene 34 años y arturo 42 tiene como ocho años de diferencia y ahora si la edad de la pareja de baile de los flores es desconocida por alguna razón y ahora hemos capturado seis bus y si los seis bus fueron de las seis zonas que sean en amarillo ahora vamos con él con los de la zona azul primero los bus luego voy al aseo entramos a buscar bus se ha dicho y por cierto normalmente bueno pensaba en ir a buscar a los burbú por fuera de cámara pero recordé que tienen a unos unos diálogos bastante graciosos como éste aquí esa burbuja hay que estar cerca de él para poder capturarlo otra captura exitosa me has pasmado luigi eres una máquina vamos a registrar ese bus y los datos que tengas y vamos a la a la puerta y a buscar bus ahí fue donde escaparon si podría haberlo capturado una vez que hayan salido pero como no tenía el el detector de bus no se podía mario y esto no sé por qué pero me recuerda a lo al juego chaco a mí me llaman game book a mí llaman me entiendo es curioso no los algunos de ellos se llaman game book y game boot advance haciendo referencia a la vez game boy y game boy advance respectivamente y estás en racha luigi eres un fenómeno vamos a la vamos a registrar este bus y los datos que tengan luego ten cuidado luigi y ya hemos logrado capturarlos de esta zona ese no es el botón es este solamente nos queda el del baño y después del baño vamos al aseo la prioridad son los bub si se nos escapa a otra sala que no hemos entrado bueno pues ya ni modo y esto pobre de mí a la bella sol le traigo sin cuidado que hago ya sé pasión es la palabra eso le demostraré que siento una pasión desempenada por ella se le va a derretir el alma sospechos que necesitaré un poder de juego para poder capturar este fantasma para poder encender la vela más que nada bueno aquí no hay bug lo pasan los cuales bastante curioso no sé por qué y wow encontramos la llave en el sanitario vaya vaya las cosas que ocurren en este juego y tenemos ocho este sería el noveno si apareciera voy a ir a mirar el mapa voy a contar en esta planta en esta planta en la planta baja hay como 1 2 3 4 13 salas 4 salas en el sótano no mejor dejémoslo así no vamos a contar salas no voy a perder tiempo contando salas ah y por cierto vamos a hablar con el toad antes que nada se me ha caído una cosa muy muy importante en la taza lo siento no te preocupes pues la verdad es que me ha llegado es que lleva razón a lo hecho pecho ya está voy a tirar la angustia al váter a las cloacas jajaja y volver a estar con volver a estar contento bueno lo curioso es que ahí está va la llave luego si dije así no luego a los boos al top también y ahora vámonos al en los pasillos también hay fantasmas que nos pueden pegar unos buenos sustos déjame recordar donde es ups un error ahí ahí mismo y aquí está la clarividente que por supuesto no todavía no puedo y vamos a ver sale del espejo wow que rápido bueno no es de los que sueltan tanto dinero wow estoy en racha no solo con los boos sino con los fantasmas si los boos son fantasmas pero fantasmas pero fantasmas ya entienden y es que es un cierto decir que no es un tumor en el trabajo que se va a la luz que es un cicito de la luz es un hombre que se va a la luz no es un bug y en la luz no es un accidente de la luz y casi me agarras lo curioso es que ahora tengo antes que nada voy bueno perdí el corazón vamos por la llave bueno más que la llave es el mediano de fuego vamos a responder oye luigi que has encontrado enséñame lo que está bajito se ve que se ve a dar un mechón de pelo anda pero si es la medalla de fuego ya puede usar el fuego esto con ella puede llevar fantasmas de cazar fantasmas de fuego qué es un fantasma de fuego preguntas los que están allá donde hay fuego muchacho vamos fantasmas de fuego propiamente dicho si te acercas a una llama se asustarán y brotará bella será el momento de atraparlas acto seguido pues es pelear fuego pulsando l puedes hacerlo de todo derretir hielo encender velas en la parte superior de la vela la pantalla aparecerá un medidor no dejes de controlar la cantidad de elementos que te queda vale es posible que tengas que usar fuego para vencer algunos fantasmas no lo olvides hijo después no digas que no te ha avisado y ahora sí vamos primero los búhu de los fantasmas no búhu y vamos a derretir velitas de las encendidas y listo vamos a absorber vamos a absorber el fantasma una pelota una pelota un corazón que no me viene nada mal estás enfadando a cumbú hay una clara referencia cumbú bueno casi solamente quedan dos bueno vaya fail uno oye has cazado otro luigi esto va bien tempo pa vamos a revisar ese búhu y los datos que tenga no ten cuidado luigi y van bueno está más claro que necesitaba encenderlo vamos a encender esos estas velas por si acaso y listo encendemos las velas y y ah una llave genial ah una llave genial y ahí mismo y primero que nada vamos a aquí necesitaremos unos objetos ah una bueno podría haber hecho y ido a conseguir y y y listo ah fuego fuego corre 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 no bueno bueno murciélagos y ahora sí vamos a entrar por acá y ahora sí vamos gracias m m m Luego voy por el Magyotomo, primero los fantasmas de acá. Debías haber capturado, ¿no? Pues te doy el gusto. Y ahora vamos por... ¡Dinerito! ¡Mucho dinero! ¡Me encanta el dinero! Y tenemos... ¡La gorra de Mario! Ya está lavada. Desde luego los fantasmas... ¡Hey tú! ¡Aquí es Speedbooth! Creo yo. Bueno, no alcanzaré. No sé si me escapará. Realmente ejemplar. ¡Eres un cazafantasmas nato! No. Ahora sí. Vámonos a mirar... Sí, resulta que el cuarto del Magyotomo... Ahí lo tenemos. Y por cierto, no tenemos nada más. Tenemos la medalla de fuego. Y vámonos a entrar. Tremenda torreza la mía. Pero bueno. Vamos a resolver el fantasma de fuego. Vemos que necesitaré... De nuevo... Creo que he desperdiciado fuego. De manera innecesaria. Pero bueno. No pasa nada. Por atravesados... Los absorbo. Gracias por el corazón. Qué buena falta me hacía. Y ahora sí. Vamos a encenderle... Las velas al Magyotomo. De nuevo. Y vámonos... A hacer una carrera. La mejor de... Ahora lo espero. La mejor espero al Magyotomo. Qué lento es el Magyotomo. De nuevo. Supongo la mejor. TranESTO. Vaya. Debemos a subir... No, yo entiendo ya.... O eso qué lento es el Magyotomo. Obseruo que es cincera. Simple, sencillo para toda la familia. Y, observamos al mayor domo. ¡Perfecto! Primero lo primero. Mis cedlas, cedlas para mí. Y ahora sí. Una llave. ¡Perfecto! Estamos en el cuarto del mayor domo. Y vamos a buscar a Boo. ¡Me pillaste! ¡Soy Bicaboo! ¡Bicaboo! 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 ¡No se me escapará! ¡Tan fácilmente! ¿No me dirás que mis inventos son geniales? ¡Hala! ¡Vamos a rezar a Boo! ¡Bicaboo! ¡Bicaboo! Luigi a los... Y ahora vámonos. Un fantasma ya me dio un corazón. Y ahora, voy a con las bombas. Las bombas son bien peligrosas. Y ahora sí, estamos en el cuarto de música. Sí, la sala de música. Wow, pero mira, esa es la música del Mario. Bueno, después de todo Luigi a... Hizo su adicción en el Super Mario Bros, aunque sea para segundo jugador. Y aquí está... Sol. Me llamo Sol. Todos me conocen como el bello espectro del teclado de marfil. ¿Qué manera de interpretar? Hacía siglos que no me interesaba una pieza. No me encantaba una pieza. Debes de tener un buen oído para la música. ¿Te gustaría oír mi sonata para piano? Por supuesto, faltaría más. Muy bien, allá voy. Una pregunta. ¿En qué se inspira el compositor de esa obra para escribirla? En el agua. Bueno, después tenemos un nivel del agua del Super Mario Bros. Sí, señor. Muy bien. No tengo palabras. No creo que tenga que esconderme de ti. De todas formas, me gustaría ver cómo te manejas con mis fantásticas partituras. Vámonos. Y listo. Vamos a absorber a la bella fantasma. Y una vez que capturemos al Buu, lo vamos a dejar por ahí. Y listo. Mis perlas. Primero las perlas. Y ahora vamos por la llave. Y listo. Y vámonos por los Buu. Una pelota. A que... ¿Por qué me llamo burla? Bueno, es burla. Y listo. Oye, Luigi. Pero que muy bien. Hola, vamos a revisar los Buu y los datos que tenga. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Y tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales que están en la descripción. Y también vayan a la comunidad de Discord. Aun este es gratis. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. Música Mario Música